Soacha, municipio donde se encuentran todas las regiones de Colombia en busca de una mejor vida, pero también un lugar donde se concentra la lástima de todo un país a causa de los medios de comunicación destructivos que finalmente tejen nuestra identidad. Por eso, debemos apoyar la difusión de nuestras verdaderas riquezas, las medioambientales y culturales, que mezclados con la energía de su gente, se convierte en comunicación para el desarrollo. Soacha tiene riquezas medioambientales y culturales importantes que muchas veces se desconocen, por eso, tomando como ejemplo el Parque Canoas, le preguntamos a la gente si conoce sobre este lugar. Buenas tardes, ¿usted conoce el Parque Canoas? ¿No? ¿Usted lo conoce? No. ¿Usted conoce el Parque Canoas? No. ¿No? ¿Nunca voy a hablar? No. El Parque Canoas no, en este momento no, la verdad no lo tengo presente. Bueno. En un viaje guiado con Eber Herrera, conocedor del patrimonio histórico de la sabana de Bogotá, nos comenta. Bueno, el recorrido que vamos a hacer hoy a este sitio, que son estos cerros, que tienen alrededor de una treintena de rocas con pictografía, pues recibe el nombre de Canoas por la importancia histórica que tuvo, pues para estas sociedades indígenas, dado que el río Bogotá, el que está aquí al frente, era navegable hasta este punto. Lo que uno encuentra de este patrimonio arqueológico, o sea, de la pictografía, son piedras pintadas, a diferencia de que hay más un poco más templados, en donde hay piedras talladas. O sea, la diferencia es que uno es pictografía, la que nosotros tenemos y la que está en toda la sabana, y los otros son petrogrifos. A una media hora de la zona urbana de Soacha, y con ruta exclusiva, para que no tengamos excusas de no visitarlo, encontramos el Saldo de Tequendama. Un lugar de muchas anécdotas, pero sobre todo, con mucha riqueza histórica y medioambiental. Esta caída de aguas recupera naturalmente la contaminación de las aguas del río Bogotá, y su hotel majestuoso, que por muchos años fue abandonado, ahora es un museo que revive la Soacha histórica. También encontramos otros lugares como las ruinas del Tuzo, el cerro de San Mateo similar a Canoas, y muchos lugares históricos arqueológicos. También hay eventos deportivos y culturales que destacan nuestra gente, actividades frecuentes como la ciclovía, una de las más largas del país y con recorrido acompañado de naturaleza, y las comidas típicas, como la garulla y el masato, hacen de Soacha un lugar sostenible, con identidad propia y de la buena, un lugar amable. Para exponer con detalles todo lo bueno de Soacha, necesitaríamos más tiempo para comentarlo, y si dejamos a un lado los problemas que toda ciudad tiene, y hablamos de cómo solucionarlos a partir de lo mejor que tenemos, Soacha es y será el mejor lugar para vivir.